Vamos a recibir a los chicos de Crew Project que nos van a traer un baile Hip Hop le damos el aplauso, bienvenidos al escenario Vamos a recibir a los chicos Vamos a recibir a los chicos de Crew Project Vamos a recibir a los chicos de Crew Project Vamos a recibir a los chicos de Crew Project Vamos a recibir a los chicos de Crew Project Vamos a recibir a los chicos de Crew Project Vamos a recibir a los chicos de Crew Project